¿Mr. Soprano? De Sopranos no es una serie demasiado conocida en nuestra generación, y para realizar este análisis fui buscando opiniones de otras personas, viendo dudas y diversas percepciones sobre la historia. Por ejemplo, que la serie no tiene de verdad continuidad entre episodios y temporadas, es decir, que podrías ver un episodio suelto y entenderlo con facilidad. Pero eso es cierto y al mismo tiempo falso, porque cada episodio de esta serie está muy ligado a lo que sucederá en el futuro, sobre todo en esta primera temporada. Cosas que parecen muy pequeñas e incluso insignificantes y de relleno, son realmente las bases para los arcos de los personajes y problemas en las futuras temporadas. Ciertamente, De Sopranos no posee tramas rígidas que ameriten un análisis extremo, ni plantea problemas que nos lleven horas resolver como podría suceder con Game of Thrones. Y por lo general, cada episodio es autoconclusivo, donde el problema se resuelve en ese mismo episodio. Aunque hay tramas que sí se extienden durante toda la serie. Sin embargo, lo que sí ha generado un debate por años ha sido el final de la historia, pero eso lo tocaré en un futuro video dedicado exclusivamente a ese momento en particular. Antes de empezar, por primera vez me gustaría pedirles su ayuda económica. Este análisis me tomó alrededor de 30 horas de trabajo, entre hacer el guión, corregir, investigar, grabar, editar el audio y editar el video. En el comentario fijado y en la descripción podrán encontrar las formas en las que pueden apoyarme, ya sea con Patreon, Paypal o cualquier otro método. Esto no es un medio de vida para mí, pero sin dudas el aporte de cada uno de ustedes me motivaría muchísimo a dedicarle más tiempo a la elaboración de videos y mejorar a nivel técnico y entregarles videos como este. Ok, ya terminé la mendicidad, así que continuemos. Hay algo que tenemos que entender de esta serie. A pesar de que toda la historia es llevada por Tony Soprano, hay un segundo personaje que abarca un gran espacio, Christopher Moltisanti. En futuros videos sobre las siguientes temporadas notarán que su importancia dentro de la serie irá creciendo hasta el punto de pensar que es tan importante como Tony. Las relaciones de Tony Soprano se manejan esencialmente a través del resentimiento y la represión de emociones, principalmente con su tío y su madre. Respecto a su tío, notarán que siempre saca a relucir cuando jugaba a béisbol con S en su niñez. Y al mismo tiempo, cuando su talento en ese deporte no prosperó, menciona que Junior destruyó su autoestima. Este tema de conversación es algo que se repite constantemente durante toda la primera temporada. Y el mismo Junior recalca el fracaso deportivo de su sobrino cada vez que se molesta con él. Esto podría parecerles algo mínimo, pero cuando una persona es víctima de reproches desde que son niños, se puede desarrollar un odio profundo y además resentimiento, aunque no lo exprese. De hecho, Tony siempre se esfuerza en recalcar que ama muchísimo a su tío, como una forma de esconder sus verdaderos sentimientos hacia él. Además, recordemos que Tony es un hombre iracundo y que ante lo más mínimo reacciona con violencia, así que este tema es realmente importante. Más allá del conflicto emocional y familiar con su tío, también está la parte del negocio. Luego del fallecimiento de Jackie y April, la guerra entre tío y sobrino estuvo muy cerca. Y aunque Tony es un hombre impulsivo, es también muy inteligente, pues se dio ante su tío justamente porque quien fuese nombrado jefe estaría en la mira de las autoridades. Los sobrinos han esperado un largo tiempo para tomar las reglas. Era una manera de protegerse a sí mismo porque quien ostentaba el poder real en las calles era el mismo. No necesitaba el título y Junior estaría feliz. Una estrategia que le salió de manera perfecta ya que en el episodio final de la temporada, Junior Soprano es arrestado. Tenemos que entender que la época en la que se desarrolla The Sopranos es durante el ocaso de La Cosa Nostra. El FBI desmanteló la enorme organización criminal desmembrándola durante los años 80 y 90. Esta organización, conformada por cinco familias criminales, controló Nueva York, Nueva Jersey y gran parte de Las Vegas por décadas, involucrándose en la política, sindicatos y diferentes industrias. Se dedicaban a la extorsión, sicariato, apuestas ilegales y narcotráfico. Esto último siendo su sentencia final, pues las penas por el tráfico de sustancias ilegales eran elevadas. De esto se aprovechó el gobierno estadounidense, viéndolo como una oportunidad para que los mafiosos violaran el juramento siciliano sagrado llamado Omerta y dieran información sobre otros miembros de La Cosa Nostra a cambio de una nueva vida e identidad o la reducción considerable de sus condenas. El único miembro vivo conocido de La Cosa Nostra es Michael Francese, un capo que salió de la familia Colombo sin ninguna consecuencia mortal. Ha escrito varios libros y también da charlas en universidades. En el episodio 5, College, Tony reconoce a un ex miembro de su organización y justamente menciona que se dedica a escribir libros y dar charlas sobre su vida pasada criminal. Creo que esa es una clara referencia a este ex mafioso de la vida real. Incluso el propio Michael Francese dijo en una entrevista que el creador de la serie, David Chase, lo contactó para recibir asesoría sobre el mundo criminal, pero él se negó. A los que les guste el tema de la mafia siciliana seguramente reconocerán a Michael Francese por qué participó en varios documentales de Discovery Channel, evidentemente sobre la mafia. Cuando hablamos de la figura materna, no tenemos más que palabras positivas. La frase madre solo hay una es algo habitual en el vocabulario de las personas. La madre tiene el pedestal más alto dentro de las relaciones personales. Es además inaceptable tan siquiera criticar lo más mínimo de ella, pues nos llevó en su vientre durante nueve meses y se sacrificó por nosotros por muchos años para cuidarnos y protegernos. Pero este no es el caso de Livia Soprano, quien es profundamente miserable y cuya relación con Tony ha sido inestable, llena de violencia, amenazas y maltratos desde la infancia. Pero Tony se esfuerza por ser un buen hijo, haciéndolo ver como una ancianita indefensa que merece todo su cariño y apoyo. Además, reprocha a sus dos hermanas por irse y abandonarla. Pero él sabe, y realmente todos saben, que Livia Soprano es una persona aborrecible. Quien comienza a abrirle los ojos respecto a su madre es la doctora Jennifer Melfi, su psiquiatra, y es así como recuerdos reprimidos comienzan a aflorar en su mente. Las escenas de Tony durante su niñez son mis favoritas en la temporada, por la época en que se desarrolla, la estética y, por supuesto, por cómo se explora en la mente del protagonista. En cada recuerdo malo sobre su madre, él mismo la justificaba, incluso cuando lo amenazaba con sacarle los ojos con un tenedor o cuando lo amenazaba de muerte. De igual forma, se tiene que mencionar a su padre, a quien vio apaleando a un sujeto porque le debía dinero, y también tenía una relación muy inestable y verbalmente violenta con Livia. En una de sus terapias, Tony reflexiona sobre el estilo de vida de su padre Johnny, y que tal vez su vida sería completamente diferente si hubiese tomado un negocio legítimo que le habían propuesto. La madre de Tony siempre fue la villana de su existencia, porque desestimaba cualquier cosa que su esposo hacía. Tiempo después, supieron que ese negocio legítimo creció hasta convertirse en una industria millonaria. Esto demuestra aún más la naturaleza pesimista de Livia Soprano. Ahora en el presente, Livia se sentía dolida porque su hijo la internó en una comunidad de retiro que ella consideraba un ancianato. Además de eso, Anthony Jr. le revela que su padre está yendo al psiquiatra. Ese es el elemento que desencadena las insinuaciones claras a Junior Soprano para iniquilar a su propio hijo. Tenemos que tomar en cuenta que quien empuja a Junior a tomar una decisión tan radical es Livia, porque él no tenía algo realmente determinado, y en los momentos previos al atentado, él se sentía físicamente mal, mientras que Livia siempre fue muy fría, y al saber que el atentado había fracasado, comenzó a fingir una enfermedad mental. Una escena realmente dolorosa fue cuando Tony, luego de escuchar las cintas en las que su madre hace las insinuaciones que ya mencioné, se acerca a su madre, que va en camilla luego de sufrir una supuesta embolia. El cómo se quiebra y le reclama a su madre es realmente duro porque, al menos yo, no me podría imaginar en semejante situación. En esta primera temporada creo que la relación más importante dentro del entorno familiar es con su esposa, Carmela. Sin embargo, respecto a sus hijos, se enfrenta con una realidad que ya no puede ocultar. Ambos descubren su vida criminal y Tony tiene que admitirlo. En cuanto a la relación con su mujer, vemos la típica relación de la mujer de un criminal de la cosa nuestra. Ama de casa, dedicada a sus hijos y esposo. Pero Tony es insaciable y recorre a innumerables infidelidades de las cuales Carmela está al tanto. Esta es una dinámica que jugará un rol fundamental en el futuro. Al mismo tiempo, Carmela tiene una leve revelación sobre estar casada con un delincuente, donde se quiebra ante el sacerdote y se percibe como una hipócrita al llevar una vida religiosa y al mismo tiempo vivir con tantos pecados imperdonables consigo. Pero a diferencia de Skyler en Breaking Bad, ella sabe desde el comienzo que su dinero es sucio y actúa como su cómplice sabiendo, pero sin saber. Existe algo muy importante en Carmela Soprano, y es que, a pesar de ser una mujer muy tradicional, también busca independizarse económicamente de Tony. En la primera temporada hay guiños de lo que podría ocurrir en las siguientes temporadas, como su interés por invertir en la bolsa de valores. Claro que, dentro del entorno de la cosa nuestra, una mujer que trabaja está mal visto, pues podría considerarse que su hombre no le da lo necesario, y por esta razón Tony se opone en su intento de emancipación. Curiosamente, esa mentalidad no la aplica con su hija Medow, pues da su apoyo para que se convierta en una mujer independiente que no esté subordinada a un hombre. Y es justamente Medow quien surge como la figura femenina moderna, la del nuevo siglo que no acepta la postura conservadora y rígida de su familia tradicionalista italiana. Al comienzo es un adolescente insoportable, pero mientras va madurando es un personaje bastante bueno, pues discute cuestiones como el rol de la mujer en el mundo, el racismo dentro de la sociedad americana, y diversos temas que muchos tacharían de progres ahora mismo, pero que a finales de los años 90 e inicios del siglo XXI era algo bastante subversivo y necesario de hacer. La relación de Tony con su psiquiatra es la más complicada por la densidad de las conversaciones. Para analizarla de una forma más integral pedí ayuda a algunos amigos psicólogos sobre ciertos conceptos que se manejan y la dinámica que existe entre terapeuta y paciente, pues Tony Soprano pasa por diferentes etapas con la doctora Melfi. Me centraré principalmente en eso y no tanto en terminologías muy técnicas que no manejo y pues sería irresponsable mencionarlas sin tener los conocimientos necesarios, pero sin duda alguna iré aprendiendo mucho más al respecto para hacer videos más elaborados desde la perspectiva psicológica de la serie, sobre todo un video sobre los sueños de Tony Soprano, que sé que tienen muchos tecnicismos psicológicos y psiquiátricos. Algo que valoro de The Sopranos es la insistencia al mostrar la estigmatización que existe sobre los psicólogos y psiquiatras. Seguramente dentro de tu propia familia existe alguien que considera a estos profesionales como estafadores, o a la gente que recurre a ellos como débiles mentales o que no son lo suficientemente positivos y que creen que con frases estúpidas de autoayuda van a resolver problemas mentales severos. Eso lo plasma muy bien esta serie, esa realidad tan palpable que persiste aún en nuestros tiempos. Hay tres etapas por las que pasa Tony Soprano con la doctora Jennifer Melfi. Uno, ira, pues intenta negar sus problemas. Dos, desprecio, porque la doctora le dice la verdad sin subordinarse como lo hace todo el mundo. Y tres, enamoramiento, porque la considera inteligente y lo escucha. En esta parte fue que pedía asesoramiento pues no sabía la frecuencia con la que sucedían estas tres cosas o si sucedían en absoluto, si eran fenómenos usuales en los pacientes o solo correspondía a cierto tipo de personalidad. Antes de preguntar investigué por mi cuenta y evidentemente las reacciones de Tony corresponden a un tipo de persona muy específico, sobre todo en la parte de la ira. Y claro que buena parte de esto viene de la exageración de la televisión. Entre esas etapas la que llamó más mi atención fue la parte del enamoramiento. Y resulta que es algo más usual de lo que se podría pensar, aunque no tiende a ser algo tan habitual. Sí, sé que suena algo contradictorio, pero creo que me entendieron. Un amigo me envió un paper publicado en el 2010 llamado The Psychotherapy Relationship as Attachment, Evidence and Implications en el que se estudia el apego emocional del paciente hacia su terapeuta. El abstract dice lo siguiente La investigación sugiere que las relaciones de psicoterapia formadas por clientes adultos pueden exhibir todos los elementos esenciales de los vínculos de apego identificados por Mikulinser y Shaver. Específicamente, algunos clientes 1. Consideran a su terapeuta como más fuerte y más sabio 2. Busca proximidad a través de la conexión emocional y reuniones periódicas 3. Confía en su terapeuta como un refugio seguro cuando se sienten amenazados 4. Derivan una sensación de seguridad hacia su terapeuta quien sirve como una base segura para la exploración psicológica 5. Experimentan ansiedad por separación cuando anticipan la pérdida de su terapeuta De estos 5 elementos que se mencionan, hay 4 que representan claramente en Tony y esos son los que van del punto 1 al 4 Además, está un fuerte deseo sexual por su terapeuta hasta el punto de besarla y proponerle un encuentro entre los dos La doctora Melfi evidentemente maneja la situación como la profesional que es y le explica que realmente no siente un amor verdadero por ella porque ni siquiera la conoce como persona solo como psiquiatra y que ese proceso de enamoramiento es signo de que su terapia está funcionando pero que es algo que se debe manejar de manera adecuada Este tipo de sentimientos se despiertan en el paciente por razones muy sencillas El terapeuta lo escucha, lo orienta y sobre todo, no lo juzga Si nos ponemos a pensar son cualidades que desearíamos en una pareja y es muy fácil confundirse sobre todo porque el terapeuta está actuando como un profesional y no como alguien que desea una relación amorosa contigo También ocurre lo contrario cuando un terapeuta siente apego por el paciente pero eso se verá en otra temporada Por cierto, el enlace del paper se los dejaré en la descripción del video Está todo en inglés Esta es una serie que he visto 3 veces de inicio a fin y la estoy viendo por cuarta vez para realizar un análisis como este Cada vez que la veo noto algo nuevo y diferente Eso me parece fantástico Sé que muchas personas no continuaron tras ver la primera temporada porque a lo mejor la consideraban un poco lenta pero quiero que la vean como una introducción a la complejidad de todos estos personajes y que las tramas que parecían de relleno o de poca importancia se van a desarrollar con mucho detalle en las temporadas siguientes Si no has visto la serie y solo entraste a curiosear por aquí pues te digo que veas The Sopranos no como una serie cualquiera sino como una película muy larga porque los arcos de los personajes se desarrollan con relativa lentitud y creo que por eso muchos afirman que la serie carece de una continuidad palpable pero los personajes sí evolucionan como Carmela, Meadow e incluso Anthony Jr. Pero por encima de todos, el personaje de Christopher Moltisanti Por otra parte, durante el paso de la historia se van incluyendo nuevos personajes como Janice, la hermana de Tony Bobby Bacalá, Tony Blondetto interpretado por Steve Buscemi con escenas legendarias y preciosas Además, hay innumerables referencias al cine de Hollywood sobre todo a películas de gangsters como la trilogía del Padrino, Goodfellas, Donnie Brasco, Casino, Scarface y hay también una referencia constante hacia un actor, Gary Cooper al que Tony lo ve como el modelo ideal del hombre americano fuerte y silencioso que no se queja de nada En la segunda temporada veremos a un Tony mucho más sólido y con ganas de comerse a todos los que impiden sus propósitos incluyendo a su madre Christopher Moltisanti sería posicionando dentro de la familia y se complicarán las cosas con su carrera de guionista Otra cosa genial de esta serie es que los personajes secundarios como Artibuco tienen mucha presencia y te encariñas con ellos Sé que este video ha sido demasiado largo pero quería tomarme el tiempo necesario para analizar esta grandiosa serie De verdad les pido su apoyo para que este video llegue a la mayor cantidad de personas posibles Otra cosa que debo mencionar es que por fin un canal relativamente grande de YouTube ha decidido hablar de esta serie Se llama Coffee TV y es argentino y ya dio su opinión de la primera temporada Deberían pasarse por ese video y darle un saludo de mi parte y por supuesto recomendarle este video Ahora, si te gustó lo que viste por favor dale like, comenta y compártelo Esto es muy importante para mí pues me ayudas a crecer y si tienes unas moneditas si quieres darle una moneda a este pobre hombre que está mendigando por favor también ayúdame de esa manera Para formar parte de esta ludus solo tienes que suscribirte y activar la campanita Muchas gracias por escucharme y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!